Las mujeres de costas, tierra y selva, estamos con Lescano. Desde la ciudad imperial del Busco, apostando por la equidad de nuestros derechos, la suma y migra, estamos con Lescano. Mujeres empoderadas, somos la suma madre, estamos con Lescano. Todas las mujeres de Boquegua, estamos con Lescano. Las mujeres de Puno, estamos con Lescano. Las mujeres de Chiclayo, estamos con Lescano. Las mujeres artesanas de San Martín, estamos con Lescano. Las mujeres en Lima, estamos con Lescano. Las mujeres chiclayanas, apoyamos a Johnny Lescano. Las mujeres conocemos el trabajo de Johnny Lescano. Este 11 de abril marcaremos la Lampa de Acción Futura. Las mujeres de Puno, estamos con Lescano. Yo de Lescano, siempre he luchado por las mujeres peruanas. Yo votaré por Lescano. ¡Nuestro voto es por Lescano! Las mujeres ya conocemos su trabajo. ¡Todas somos Lescano! Las mujeres de Chiclayo, de las rondas campesinas, estamos con Lescano. ¡Lescano! ¡Lescano! ¡Mi voto es por Lescano! 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 ¡Yo voto por Lescano! ¡Mi voto es por Lescano! ¡Mi voto es por Lescano! ¡Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente!